Yo voy a hacer unas fotos con los pisos. Estamos aquí esta mañana para la presentación de la sexta ruta de la etapa internacional de los Urrutias, que dará comienzo el día 18, viernes, coincidente con las fiestas patronales de Cartagena, Viernes de Dolores, y finalizará el 27 de marzo, que será el domingo de resurrección, con lo cual va a coincidir todo lo largo de la ruta de la etapa con fechas vacacionales y sobre todo con afluencia de visitantes y turistas. Quiero felicitar a quien ha elaborado el cartel, porque además de su gerente es simpático y alegra el ánimo. Yo no sé si es a lo mejor una forma también de conglatularnos entre los vecinos y el ayuntamiento, por la alegría que nos da el que se hayan iniciado las obras de la retirada de los espigones de la playa. Bueno, siguiendo con el tema de la ruta de la etapa, los ruteros van a estar a disposición en cada uno de los establecimientos, en los participantes, y además también se van a poder descargar de la página web del diario digital cartagenadehoy.com. Este año participan 16 establecimientos que, junto con el esfuerzo que ha hecho también la Asociación de Vecinos de los Urrutias por coordinar la actuación de estos 16 establecimientos junto con los patrocinadores y colaboradores, la intención es que se pueda promocionar la gastronomía, la economía y, como no, el turismo también. El precio de estas magníficas tapas que pueden ver ustedes ahí en el cartel es de 2,50 euros y tiene derecho a tapa y a una bebida, puede ser un refresco, vino o cerveza. En cuanto a los premios, para todos aquellos que llenen el rutero, que lo puedan sellar con los 16 establecimientos, participarán en un sorteo. La verdad que este año los premios son muy suculentos. El sorteo va a ser para la visita a una bodega, creo que es de Juan Gil, en Jumilla, además de unas degustaciones y además también un abono para todas aquellas programaciones que la Asociación de Vecinos va a realizar este verano. Durante diez días vamos a tener la oportunidad de poder degustar y disfrutar de tapas variadas, sabrosas y deleitarnos con sabores de la gastronomía local e internacional. Todo a 2,50 euros tapa más bebida. Dinamizar el turismo, el comercio y la gastronomía local son nuestros fines, pero sobre todo facilitar el acercamiento entre el público español y las diferentes nacionalidades que residen en este rincón de la costa cartagenera. Otra de las actividades que estos días organiza la Asociación de Vecinos, para todos aquellos que nos visitan a los orrutias, es una feria de las diversidades mercadillo artesanal que se ubica en la Plaza de los Navegantes, en el famoso tanque de tormentes. El mercadillo será los días 24, 25, 26 y 27 de marzo, de 11 a 18 horas de la tarde. ¡Gracias!